Hola chicas, bienvenidos a este canal. Este día hermosas les tengo preparados estos lindos peinados para cabellos medianos y cabellos largos. Así que vamos a comenzar con este peinado que la verdad está súper súper fácil. Si a ti te gustan los peinados con cabello recogido, pero que sean súper súper fáciles, créeme que esta es una excelente opción. Así que vamos a pasar a nuestra siguiente opción que también está muy bonita. Vamos a comenzar sacando una sección algo así como en forma de V en esta parte del centro. Esta la vamos a dividir en cuatro y vamos a amarrar colita con colita. Seguido de esto acá a los costados venimos con una sección, esto algo así como en forma de cuadro. Vamos a amarrar nuestra gomita elástica aquí al final. Continuamos nuevamente más abajo con una sección en forma de cuadro. Todo esto chicas de lado a lado y lo vamos a conectar juntamente con la colita principal, la colita que tenemos acá. Y así es el acabado hermosos como pueden ver. Peinados con gomitas también existen en versiones muy bonitas y muy formales. Para el siguiente peinado la chica ha sacado un cuadrado en esta parte. Este cuadrado lo divide en dos y nuevamente la parte de atrás la divide nuevamente en dos. Y venimos a los costados con otra colita. Todo esto lo vamos a conectar juntamente con la parte de atrás. Y por supuesto acá en el frente algo así como el flequillo, pero también con trencitas de tres cabos. Así que esta sería una opción si te gustan los peinados con cabello suelto. Si tú no te sabes peinar, pero igual te gusta este peinado, créeme que esta puede ser una opción. Se lo llevas a tu estilista personal o a la amiga que sabe peinar. Este peinado la verdad que está muy bonito. Considero que es una opción no para ser nosotras mismas, porque como te puedes dar cuenta, el arreglo de la parte de atrás, todo tiene que ir muy bonito. Cada cosita en su lugar, cada cabello bien peinadito. Y si tienes una reunión, un evento importante donde quieres ir muy bonita, este peinado la verdad que te va a quedar precioso y vas a quedar encantada. Vamos con otro peinado con cabello suelto. Vamos a dividir en dos toda esta parte. Y acá nuevamente en dos. Vamos a amarrar la primer colita. Y acá hermosas con la parte de atrás lo vamos a conectar también. A este lado vamos a hacer exactamente lo mismo. Una sección en forma de cuadro. Esta sección dividida en dos. Y por supuesto hacemos colitas conectando una colita con otra. Con el resto del cabello de los costados, vamos a hacer nuevamente colitas a los lados. Y miren chicas, este resultado la verdad que me asombró. Es un peinado súper súper bonito, nada infantil, súper serio por decirlo así. Y la verdad está muy bonito si tienes cabello mediano, cabello corto y también cabello largo. Venimos nuevamente con las de cabello rizado y vamos a trabajar en esta parte del frente. Vamos a sacar una sección en dirección de la oreja, esto de lado a lado. Vamos a sacar nuestras dos primeras secciones amarrando las colitas individualmente. Ya para finalizar en todo lo que resta de este mechón, ella hace una trencita, pero como se pueden dar cuenta es una trencita de esas más o menos pegaditas. Vamos a hacer una trencita así pegadita y la vamos a terminar en trencita de tres cabos. Así que este sería el resultado de este peinado, esto lo vamos a hacer de lado a lado. Recuerda estilizar muy bien para que tu peinado quede muy bonito, seas cabello rizado, seas cabello lacio. Recuerda arreglar muy bien tu cabello para disfrutar de lo máximo de tu peinado. Ahora, para este peinado es algo más o menos similar al que hicimos anteriormente. Vamos a trabajar igual en estas partes del frente, solo que en estas lo vamos a amarrar aquí en la parte de atrás, pero recuerden peinar muy bien. Soltamos el cabello de la parte de atrás y en esta parte vamos a sacar unos mechoncitos y vamos a hacer una trencita de tres cabos. De este lado vamos a hacer dos trencitas de tres cabos súper finitas, igualmente al otro lado, pero esto no queda así. Estas trencitas las vamos a decorar con abrazaderas de cabellos, argollitas para cabellos, en fin, accesorios, hay demasiados. Aquí lo que tú tengas a la mano y si no tienes no pasa nada. De igual forma el peinado queda precioso. Vamos con una opción si te gustan los peinados con cabello amarrado. Vamos a hacer un enrolladito express. Este no es el típico enrolladito paso a paso, súper súper elaborado. Este es algo así súper rápido chicas, solo es cuestión de enrollar, enrollar, pero recuerden no soltar porque en el momento que sueltan los cabellitos se salen de su lugar. Como se dieron cuenta ella lo sujetó con un ganchito provisional mientras hace la otra parte. Así que aquí al final nos vamos a ayudar con una colita y este peinado. Lo puedes utilizar así tal cual y queda precioso. Pero de igual forma si te gusta así enrollado, creo que se mira todavía más bonito enrollado. Entonces lo vamos a enrollar, vamos a hacer como una dona o un moñito, no sé cómo le llamen pero lo vamos a enrollar y queda bonito. Para este peinado vamos a comenzar sacando el flequillo. Aquí la chica sacó una sección en forma de cuadro y hace una trencita de tres cabos. Pero para que la trencita agarre esta forma la hacemos inclinándola hacia abajo. Este viene siendo el resultado, como te puedes dar cuenta es una opción muy bonita. Por lo general todos los peinados vienen para cabellos medianos, cabellos largos, también por supuesto cabellos cortos. Así que hermosas este fue el video de este día. Estos fueron los peinados del día de hoy. Peinados súper fáciles, rápidos, peinados para ser tú misma. Así que bendiciones para todas y recuerden que yo las espero en un próximo video. ¡Gracias!